¡Familia! ¡Buenos días! ¡Amá! ¡Estoy bien todavía! ¡Ya mero me la viento! Este es el río que les decía, a ver si se ve, sí, este es el río que les decía. Este es un balneario. Este es el río que les decía, a ver si se ve, sí, este es el río que les decía. Este es un aerohotel. Las habitaciones son adentro del hotel, perdón, adentro del avión. Tiene jacuzzi, tiene toda la cosa adentro. Una fuente, una cascada natural, tiene piscina para los niños. Y tiene todo. Bogotá, también grandísimo. 15 millones de habitantes, igual que Sao Paulo. Aquí estamos en una placita que se llama Parque Comercial Colinas 138. Ya llovió un rato, está fresco afuera. Está a punto de oscurecer, ahorita 20 minutos más oscurece. Y vengo aquí a visitar un lugar que se llama La Doña. Es un lugar mexicano que hay mariachi y eso. Tengo que gastarme los pesos colombianos que me quedan porque allá no me van a servir para nada. No pudo haber mejor despedida que esto. No pudo haber mejor despedida que esto. Esto se está poniendo bueno, hermano. Luego me encontré otra compañera acá. La señorita está cumpliendo años también. No, 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 no. No, no. ¡Ahorita! ¡Hasta se le salió el plumero! ¡Hasta se le salió el plumero! ¡Hasta! ¿Ah, tu la cantaste? ¿Vale? Sí, vale. ¡La positiva, hermano! No vale nada la vida, la vida no vale nada Comienza siempre llorando, y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo, la vida no vale nada Bonito león Guanajuato, su bella con su jugada Ahí se apuesta la vida, y se respeta el que gana Ahí se apuesta la vida, y se respeta el que gana Guanajuato, que pasas por tanto pueblo O pases por Salamanca, que a mí me diera el recuerdo Vente rodeando veneno, no pases porque me muero El Cristo de su montaña Arriba Chinebras Chihuahua Con suelo de los que sufren, adoración de la gente El Cristo de su montaña, del cerro del jubilete Camino de Santa Rosa, la sierra de Guanajuato El Cristo de su montaña, del cerro del jubilete El Cristo de su montaña, del cerro del jubilete Lleva para el aeropuerto, justo a tiempo Saludos, veo que están dormidos ya todavía Un abrazo amiga desde Bogotá, ya me voy a México Adiós, aeropuerto del Dorado Comienza siempre llorando, y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo, la vida no vale nada Música Bonito león, Guanajuato, su feria con su jugada Música Ahí se encuesta la vida Yo ahí me quedo paisano Ahí es mi pueblo adorado Música